Buenos Aires, Tijuana, Chile Tu primer día, mi primer día Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto?